Desaparece, desaparece Son las diez y media de la mañana Y yo ya me levanté desde las nueve de la mañana Para empezar el día Porque quedamos que íbamos a ir al suami Pero vean a Juanita No se quiere parar Le digo ya párate, no quiere Déjame dormir Déjame dormir No, 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 el coco no El coco no No, 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 el coco no El coco no Jani 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 No, no, el coco no No, no, el coco no No, 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 el coco no Grabate, ¿cómo estás bailando? No, 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 el coco no Oh my God No, 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 el coco no Ya, ya me grabé No me traje earrings That's alright Bueno, sí, buenos días Bueno, sí, buenos días Pues este, ya ahorita Buenos días Después de que Saraví me despertó y todo eso Pues ya ahorita vamos en camino a IHOP a desayunar con mi hermana y mi cuñado Vamos a ir al home meet A pasear, a ver qué agarramos Y este, y sí, ahorita vamos en camino para allá Ya nos están esperando Que ya les dieron la mesa Nada más que faltaba yo Por terminarme de arreglar Y ahorita vamos para allá Y quería, este, antes que nada Quiero contestar a mi suscriptora Diana Sí, Diana No me quiero equivocar Pero, este, quiero decirte que no No me molesté por tu comentario Al contrario Muchísimas gracias por lo que me dijiste Y qué bueno que lo mencionaste Porque pienso que eso es muy importante Siento que es muy importante Que todos ustedes sepan Que yo nunca voy a cambiar No pienso cambiar Y no voy a cambiar Por nada Al contrario, este, como yo te dije Como les dije en el vlog de anoche Yo voy a seguir siendo la misma Y quiero que sepas que yo no voy a ser Y mucho menos quiero ser como esas personas Que tú dices Que luego no te contestan Así que no te preocupes Este, al contrario Muchísimas gracias por estar ahí Por apoyarme o por apoyarnos Y de todos modos Se te quiere mucho Y, este Y muchas gracias por el apoyo Estamos, ya nos sirvieron Nos trajeron nuestra comida Yo agarre un chicken pajita omelette Y Veda agarro lo mismo Serafina agarro ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Steak Steak Y Gonzalo no sé qué agarro ¿Qué agarro esto? Comida Western milk Western milk Pues aquí está Mi cuñado Y mi hermana Eh, está bueno Sabroso Yummy ¿Qué va a ser el comercial o qué? Eso es lo que vamos a comer El día de hoy Vamos en camino Hacia Suami No, a ver si ya después de comer Ya comemos Ya comemos Sí, ya Llevo a la barriga Sí, yo estoy Y en mi Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, y Andamos en el dieta Oye, llevamos en el dieta O sea, los fines de semana Llevamos quietitas a pasear Y ya la próxima semana Tengo que salir con mi carro Ya sé que tengo que ir a trabajar Y estamos muy felices Porque llegamos ya al vlog Número 60 Gracias, gracias, gracias Ya son dos meses Grabando todos los días Sin parar No les quedamos mal Yo les dije al principio Así que Felicidades a ustedes Felicidades al canal Felicidades a nosotros Y espero que seamos más Ya vi que ya somos Ya casi estamos llegando a los 120 Espero que sea más Más, más y más Y así pues Somos más Chavalones y chavalonas Mándenos sus cartas Queremos ver sus cartas Sus fotos Queremos ver fotos de ustedes De los que nos siguen Queremos conocerlos De los que nos siguen La dirección está abajo En la cajita de descripción Porque nos quieren mandar una cartita Una postal Una foto Ahí para conocerlos a ustedes Este más fondo Y también no se les olvide Poner sus preguntas De qué es lo que quieren Saber acerca de nosotros De nuestra relación Ya nos mandaron unas, ¿no? Tenemos ya cinco apenas Pero queremos que sean más Mínimo unas 20 O 25 preguntas Para poder nosotros contestarlas Y hacerles un video Como les digo Al menos me gusta Estar siguiendo como un tag Así que ya son preguntas Que te hacen Yo creo que nos hagan preguntas Ustedes Así que mándenos las preguntas Sea por Facebook O por YouTube Aquí en los comentarios Y nosotros vamos a estar contestando Esas preguntas Muy pronto Espero que la semana que viene Para que ustedes estén viendo Esas preguntas Y respuestas ¡Suscríbete! 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 No, ponle el otro, güey. El descabezado. Es el cuborro verde. Yo tengo uno enaranjado. Ponte un verde. Este es chido. Este va al revés. No, es que voy a cortar la miel de la abeja, güey. Ponte al revés, güey. No la harías la montonadera de gente que vienen a comprar elotes. Mamá, ¿tú quieres algo? No, no se me antoja nada. Yo tengo sed. ¿Quieres un agua? Tengo agua. ¿La Ivette o a Gonzalo? ¿O a Serafín o a mí? ¿A Serafín? ¿A Serafín? Uy, no lo alcanzó a Serafín. A Gonzalo. A Gonzalo es el que se le iban a dar. Se salvó Gonzalo porque se volteó con la otra muchacha. ¿A Serafín o a mí? Creo que se lo va a dar a Juana. ¿A Serafín? A mí me la va a dar, pero yo... Hola, María. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ivette se echó a correr. ¿A Gonzalo es el que se le iban a dar? No, se salvó Gonzalo porque se volteó con la otra muchacha. ¿Verdad, Chalo? ¿Sí? Sí. ¿Qué hizo? No, pero Gonzalo... Le echan cerveza, Ira. Ahí está la modelo. ¿Cerveza? No, lo dejan allí y no se los toman. Sí, Ira. Le quitan el agua del coco y le echan cerveza. No es cierto. Obvio que no. ¿Tequila? No, me da uno de cinco, por favor. ¿Cuál es la diferencia? Porque se están pelados. ¿Oy, tú no te gustan pelados? No. Así te lo vas a... Pero no... Ira, Ira, Ira. Pero no... ¿Sí? ¿No es Colombia? ¿Sabes cómo lo hacen? Señor, ya se atravesó. No, señor, te ya lo condenas. No, señor, te ya lo condenas. Yo soy... Yo soy, yo no sé cómo. Yo sí sé cómo. ¿No? ¿No? Dos bananas, no mentes. O sea, no es banana free. ¿Ahora le mueve a mí? No, son cinco y cinco de profila son... ¡Ah, no! No, ya ve, pues... ¿Así te los dan ahí en Acapulco, hija? Tú no hay en Acapulco, pero tú estás pelando y... Gracias. De guerrero. ¿Es de guerrero usted? No, no es... No, no es... Mmm... Mmm... ¿No, porque no tiene acento o sí? Baby, agárralo aquí. Es que en esto... A ver, toma, agárralo, por favor, si está. Wow. ¿Es de guerrero? No, está muy pesado esto. A ver... Toma, lechalo, pruébalo. No, 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 no. A mí tampoco me gusta el agua de coco. No, 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 no. El coco me asusta. No, 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 el coco no, el coco no. A ver, jálale, guanadile, cántale, cántale. Próbalo, honey. No, no me gusta el coco. El agua. No me gusta. ¿Cuánto me gustamos, pa' ya? Tómale, sister. Tómale. Tómale, sister. No le des con miedo. ¡Ya le tomé! Ok, ya regresé, señor. Ya regresé. Sí, ya regresé. Me imagina, mira todas esas cajas de que ha vendido de coco. Mucho amor, mucho amor. Ah, pues sí, hombre. Ahora sí, se la van a partir a Juana. Agárrense. ¡A la madre! That's my favorite part. El coco, no el agua. Sí, me gusta, me gusta los dos, pero me gusta más la carnita que trae. A ver, jálale. A ver, está bueno. Está bueno, primo, no te asustes. Sí, sí. A mí, ¿qué eras de los que venían la pancita, verdad? ¿Tú eres de Acapulco? Yo soy de Acapulco. ¿Sí? ¿Te traes gata de Acapulco? No, esto está bien lindo para allá. Sí. Yo llevé a mi hijo y lo descalto allá. ¿Ah, sí? Pues de allá vienen estos. Tihuacuán, Jalisco. ¿Viene Jalisco? Pegado con colima. ¿Todo o no más la mitad? No, todo. ¡Ay, sí! No, todo. ¿Cómo le voy a dejar aquí la mitad? No, la mitad se lo lleva. Yo no lo quiero. Mira, ahí los dejan. A veces no les gusta el coco, que es la pura agua. ¿Todo que no le gusta? Uy, le está bien dadito. Está bien, está bien. Sí, el mito. El Chalo se la come como bien espantado. ¿Lo probaste? ¡He sped it out! Yo creo que lo probaron hasta que lo tuviera. Yo lo probé. ¿Con salsa? ¿Con salsa? ¿Con salsa también con salsa y limón? Está muy rico. ¿Está listo? Uh-huh. Muchas gracias, ¿eh? ¿De cinco horas? ¡Oh! ¿Ya en veinticinco? ¡Ay, Dios mío! Gracias. Muchas gracias. Pues hoy sí tuvimos un día muy largo y fue un domingo. Nos las pasamos muy bien hoy. Después de salir del suami, este... Fuimos a la casa de un amigo. Ya íbamos para la casa. Ya llevamos el camino a la casa y fuimos a la casa de un amigo que... No, explica bien. Íbamos para la casa, pero checaste a Facebook. Cheque a Facebook y vi que la esposa de un amigo de nosotros, este, puso que él necesitaba ayuda con lo del... Con su carro. Con su carro. Así que, pues, ya teníamos como dos años que no lo veíamos. Que le hablo luego, luego. Sí. Y terminamos yendo para su casa. Estuvimos ahí por varias horas. Sí. Me dio mucho gusto ver a mi amigo porque ya tenía... Dos años que no lo veía yo. Se fue a... A Irak. A Pakistán. A Pakistán. Se fue a Pakistán hace dos años. Solo tenía dos años que no lo veía yo y este... Regresó, se casó y no lo veía yo. No, antes de irse, se casó. No lo veía yo visto. Pero regresó y no, no. Hablamos, pero no nos habíamos visto hasta apenas. Y fuimos a verlo inesperadamente. Y... Fue muy contento, gracias a Dios. Y nos... Y quedamos... Y conocimos a su esposa, ¿o...? Ella, su esposa, tenía muchas ganas de conocernos porque mi amigo le ha platicado mucho de nosotros. De Moana y de mí, que... Es que somos buenas personas y... Y él iba a nosotros a vivir... O iba con nosotros a la casa a visitarnos antes. Él no tiene familia aquí. Él es de Puerto Rico. Él no tiene familia acá. Y nosotros lo invitamos a la casa como parte de nuestra familia. Y me hice muy buena amistad con él. Sí, 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 me gustó verlo. Después de tantos años... De tantos cosas, de verdad. Muy, muy, muchas cosas. Después de dos años, me dio muchísimo gusto verlo. Porque él es como parte de nuestra familia. Se volvió parte de nuestra familia y nosotros lo queremos y lo apreciamos muchísimo a él. Pero ahorita vamos en camino a Walmart. Vamos a comprar unas cosas. Ahora sí, por fin. Por fin voy a Walmart. Estoy diciendo desde el viernes que quiero ir. Y ahorita vamos para allá. Ya son casi las 10 de la noche. Se sienten como si fuera ya... Si fuera media noche. Se sienten como si fuera a las 12. Y pues... Vamos a la Walmart. Pues ya andamos aquí en Walmart. Ahora nada más voy a agarrar lo que necesito. Necesito llevar un shampoo. De estos y otra cosa nada más. Necesito ahora un aceite que necesito para el pelo. La que uso yo normalmente. Pero este... Estoy viendo que también tienen estos sprays. Que me puedo sprayar después de bañarme. O sea, voy a ver a ver ahorita cuál me llevo. Porque si necesito ya llevarme para mi pelo. Pues para que me lo mantenga bonito. Así que no se me mira todo este como reseco. O sea, ahorita voy a agarrar eso. Y necesito comprar un poquito de comida aquí para esta semana. Pues ahora sí ya agarramos lo que necesitamos. Llevamos todo esto aquí. Llevamos poquito. Nada más que tenía que comprar un poquito de pollo. Y vine a comprar un... Una de esas para hacer stir fry. Algo rápido. Nada más voy a comprar vegetales. Pero ya se lo voy a comprar la semana. Porque no quiero ahorita que se van a echar a perder. O sea, ya ahorita vamos a apagar. Y tengo que ir a otra... A la otra Walmart. Porque no encontraré el S-Kinex por mi pelo. Finalmente hemos llegado a casa. Después de todo el día. Que anduvimos en la calle. Y... 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 Este... Ya pues ya regresamos de la Walmart. Y pasamos a tener algo de comer. A ver... Tengo plátanos ahí. Y voy a hacer... Mañana... Si Dios quiere. Voy a hacer este... Una... Un pan... De... Plátano. Es lo que voy a hacer. Un pan de plátano. Porque... Ahí tengo... Ups. Por aquí tengo este... Este plátano. Que ya está... Está bien... Bien maduro. Solo tengo que usar antes de que se echa a perder. Y voy a hacer un pan de plátano. En la Walmart. La otra que este... En la que fui primero. No encontré... El S-Liquido que... O el... La cremita que uso para mi... Para mi cabello. Esta. No la encontré. No tuviera... No tenía nada más. Compré este... El puro shampoo. So... Pero por mientras. Pues ya pude encontrar. Ese. Y ya después tuve que pasar a la otra Walmart. Y terminando con... Y terminé comprando un blush de E.L.F. Que es este twinkle twinkle. Solo voy a probar a ver que tal. Y pues... Estoy bien cansadísima. Ay... Estoy bien cansada. Y también compré... De estas. Para... Limpiarme mi... Maquillaje. Y dármelo pues. Porque ya se me acabó. Y ya no tengo so... Estoy bien cansada ahora sí. Ya después de un largo día. Gracias a Dios. Otro día más. Pero lo malo es que ya se acabó el fin de semana. Y ya tenemos... Regresar a la rutina. Otra vez. Espera. Otro fin... Otros... Cinco días más. Para volver a disfrutar nuestro fin de semana. Estamos queriendo ir a la feria. No sé. Ojalá ahí se nos haga. Este fin de semana. Que viene. Queremos ir. Yo quiero ir a la feria. Me encanta ir a la feria. Pero pues vamos a ver. A ver qué tal. Qué tal nos va a hacer. A fin. Voy a dejar el... El carro. El Jetta. Porque no lo ponemos aquí. Voy a dejar el carro allá. A donde su hermano. Y este... Y yo prometo. Lo voy a estar aquí esperando en la casa. Hasta que llegue. Y a ver si nos despedimos juntos. Chicas. Ya es hora de dormirnos. Este... Se cuidan. Las quiero mucho. Y muchas gracias nuevamente. Por hacer esto posible. Y mi peluca. Ah. Y ya somos. Este va a ser el vlog número 61. Muchas gracias nuevamente. El día de hoy fue un día muy largo. Pero nos las pasamos muy bien. Antes de despedirnos. Queremos mandar un saludo. A una muchacha. Que reconoció Juana. Oh Amparo. Saludos Amparo. A ti y a tu niño. Que está precioso. Precioso. Su pelo. Si. Le grabamos un cachito. Bueno. Yo lo grabé un cachito. Cuando iba caminando el nene. Y todo chistocito. Iba caminando. Y le grabé. Su pelo. Lo grabé. Y su pelo. Oh my God. Lo hubieran de ver. Haga de cuenta que su mamá le pone los tubos en la noche. Toda la noche. Antes de dormir. Y lo despierta en la mañana con los tubos. Y se los quita. ¿Verdad? Claro. No lo hace. Pero es como si lo hiciera. Como si lo hiciera. Porque en las mañanas. Digo en las mañanas. Como si yo estuviera ahí. ¿Verdad? No pero. Se ve su pelo como si. Lo. Como si se lo enchinaran a propósito. Pero nada que ver. Este. Hasta eso le dije a ella que quería tocarle el pelo. Porque ya ve. No sé. Que se le dice que es mal de ojo. Y no sé qué. So. Pero muchos saludos para. Muchos saludos para ti Amparo. Para tu familia. Conocimos a su esposo. Y a sus niños. Así que saludos. Y muchas gracias por saludarme. Te conoció. Lo chistoso. Te conozco. Iba Juana caminando. Y yo iba atrás de ella. Iba caminando. Y la quedaba viendo. Y dice. Sí. Así que. Qué bonito. Qué bonito. Que la gente te ve. Y se toma el tiempo. Si quiere para saludarte. Bueno. Tú porque de por sí no es tu amiga. ¿Verdad? Pero. Aún así. O sea. Como que. La gente. Se pone contenta. Al verte. Han de decir. Oh. Juanita. No. Y luego. ¿Verdad? Serafín. Sí. Se lo conozco por los vlogs. Ajá. Que. No nos conocíamos así. Pero ahorita ya me conoció. Ya la conocí. Y ya me conoces. Ok. So. Que mucho gusto. Mucho gusto en conocerte. Mira que es muy buena persona. Hija. Ya es muy buena onda. Sí. Saludos para ti. Saludos a tu esposo. Tus hijos. Iba creo su cuñado. Su cuñada. No dijo algo así. Creo que sí. Algo así medio comentó. No puse yo atención. Porque había mucha gente. Hablan y hablan. Muchísima gente. Pero. Igual y. Y. Sí. Nos gustó verla. Y nos gustó ver a su niñito. Y qué bueno que nos saludó. Exacto. Así que. Pues vamos. Van a estar viendo a su hijo de ella. Le dijimos. Se le avisamos que lo grabamos. Porque no quiero que. Que haya malentendidos. Que se vaya a molestar el esposo. O algo. Vea. Pero. Este. Este. Igual y si. La grabamos un cachito. Pero. Saludos para ella y para toda su familia. Que se la pase muy bien. Sí. Y también quería contestar que. Me preguntó. Una muchacha que se llama Leti. Que donde compré mis luces. Las que uso para grabar. Estas las compré en Ebay. Voy a tratar de encontrar el link. Y lo voy a estar. A ver si puedo ponerlo en el. En el blog. Este. Para que puedas ahí comprar. Comprárselas. Porque dice que era para tu cuñado. Así que voy a tratar de encontrar el link. Para ponerle. Toma fotos. ¿O es fotógrafo? Ajá. ¿En dónde? No sé. Bueno. No es una foto. Queremos ver. Qué fotos son las que saca. El amigo. Que nos diga para suscribirnos. Si es que pone fotos en YouTube. No. Creo. Porque nada más. Si quiere. Le gusta tomar fotos. O sí. Pues si que. Que tome una foto. Y que le nos mande. Pues qué. Fierro pariente. Así que. Pues bueno. Chicas. Nos despedimos por hoy. Se cuidan. Las queremos mucho. Y muchas gracias. A todas. A todas. A todas. Y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Así que. Gracias. Ya llegamos a los 120 suscriptores. 121. Gracias chavalones. Y chavalonas. Síganos apoyando. Y como les digo. Sigan pasando este video. Sigan suscribiéndose. Siganle dando like. Y. El P.O. Vax. Mándanos. Porque no haces así. Como si estuviera regañándolos así. No. Les estoy. Ah. ¿Cómo se dice? No apuntes. Eso es mala educación. Estás. Estás apuntando. No estoy apuntando. Porque no tengo el dedo con la punta. Ya. Tiene punta. Sí. Ok. Chavalones. Mándenos sus cartas. Mándenos fotos. Please. Please. Dile hija. Así que bueno chicas. Nos despedimos. Se cuidan. Hasta mañana. Que se ven con los angelitos. Y que Dios los bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye. Pórtense bien. 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 ¡Suscríbete!